hola amigas y amigos como están espero que se encuentren muy bien hoy les traigo mi compra de cbs estas ofertas empezaron el día de hoy domingo 15 de diciembre y van a terminar el día 21 de diciembre que es el día sábado y pues esta compra la hice utilizando puro cupón digital no utilicé cupones manufactureros y pues me fue muy muy bien en esta compra todos los cupones se aplicaron muy bien y pues aparte también encontré productos al 75% de descuento por si te interesa alguno de esos productos que están muy muy bien el precio para que te puedes dar una vuelta en la tienda de cbs los productos que yo encontré fueron estas brochas de la marca mua y también encontré estos corta uñas de la marca beauty 360 te sugiero que vayas a dar una vuelta a tu tienda más cercana para que puedas ver si tienen esos productos en especial yo encontré este este es un set de dos corta uñas y la marca es beauty 360 salón ese su precio regular era de 9 dólares con 99 y pues ahorita lo tenían por un dólar con 99 así que se me hizo muy muy bien el precio encontré este otro este es para las cejas igual es de la misma marca beauty 360 salón este me costó por dos dólares con 49 ya que su precio regular era de 9 dólares con 99 y también encontré estas brochas al 75 por ciento de descuento que se me hizo muy muy bien el mínimo precio era de un dólar con 24 hasta dos dólares con 99 y pues estos son diferentes para deciros a eso los conseguí por un dólar con 24 este lo conseguí por dos dólares con 49 y creo que este lo conseguí por dos dólares con 99 que no se me hizo nada mal aquí les voy a mostrar algunas fotos como puedes ver ahí su precio regular era de 7 dólares con 99 y ya está por un dólar con 99 también aquí están las brochas como pueden ver 2 con 49 2 con 49 y 2 con 49 están estas otras las más económicas 1 con 24 las otras están por 2 dólares con 49 y este producto por 2 dólares con 49 que también está a un buen precio y por el otro lado encontré estos también que es este para la ceja a un dólar con 99 y pues este ya no había no sé que era pero su precio regular era de 8 dólares con 99 y estaba por 2 dólares con 24 otro producto que quise realizar y que me encontré por ahí son estos jabones para lavar los trases de esta marca just the basic este de 20 onzas ahorita lo tienen por el precio de 99 centavos y pues me traje tres de ellos ya que se me hizo muy muy bien el precio ya que es de 20 onzas y pues a 99 centavos no se me hizo nada mal si llegas a tener compones de la aplicación pues trata de comprar esos productos a veces salen de para comprar para jabón de detrastes pues si llegas a tener pues está muy bien en del estado aquí ya que están a 99 centavos para que puedas aprovechar estos productos que les quiero mostrar es en las pastas crest la falta es cuando tú compras dos vas a recibir tres dólares de extravas límite es dos veces por tarjeta yo en esta ocasión compré cuatro ya que tenía un buen cupón de cuando tú compras lo de cuatro en productos creces cuentan seis dólares ese es un cupón digital que te vas a mandar a tu cuenta estos están por el precio de dos dólares con los cuatro productos más totales 11 horas con 26 voy a descontar los seis dólares del cupón de la aplicación en la compra de cuatro me total baja a cinco dólares con 96 voy a recibir seis dólares de extravas ya que el límite es de dos y pues aquí tengo cuatro pastas así que voy a recibir lo de seis dólares de extravas así que estos productos me vienen quedando completamente gratis y con una ganancia de cuatro centavos que están muy muy bien ya que los estamos obteniendo gratis pues traten de aprovechar esos productos segunda oferta que tenemos aquí es en esos productos para bebé si necesitas toallas si necesitas estos productos pues te recomiendo que lo hagas aquí en civiles ya que nos están quedando a un buen precio y pues esta compra me gustó mucho ya que estoy corta en toallitas la compra de esos productos de civiles health en estas webis estas compras 30 y recibe 10 dólares de extravas límite es uno por tarjeta también están en bogo compras uno y el segundo te lo van a cobrar a mitad de precio estos están por el precio de 6 dólares con 29 vamos a comprar tres paquetes de 6 dólares con 99 y vamos a comprar tres paquetes de tres dólares con 49 así que es un total de seis paquetes que vamos a estar obteniendo nuestro total sería 31 dólares con 44 utilice un cupón de la aplicación cuando tú compras 15 productos de bebé ya sea guay piz o traipers te van a descontar tres dólares y utilice otro cupón de la aplicación también cuando tú compras un paquete de guay piste descuentan unos 50 en la marca de cv es así que nuestro total baja a 26 dólares con 94 al final recibí los 10 dólares de extravas así que mi total bajo a 16 dólares con 94 o cada una a dos dólares con 82 centavos que se me hizo muy muy bien en tercera oferta y última oferta va a ser en esos productos de cuando tú compras 30 te dan una cash card de 10 dólares y pues esta fue mi compra que yo quise realizar ya que como les digo son los cupones que tenía yo disponibles en la aplicación de cv es la falta es cuando tú compras 30 vas a recibir 10 dólares en cash card y límite es uno por tarjeta yo en esta ocasión compré dos head and shoulders compré dos herbalesenses compré un game detergente y compré un game sheets ya que pues para todo esto completaba los 30 los champús están a dos por 12 los herbalesenses están a dos por 12 los game este detergente de 50 11 está por 4 dólares con 95 y el game de 105 hojas está por el precio de 4 dólares con 95 por los seis productos me da un total de 33 dólares con 88 para eso se utilice cupones de la aplicación de cv es en la compra de dos me descuentan 5 dólares en los head and shoulders en la compra de dos herbalesenses me descuentan 5 dólares en el producto que hay un cupón de un dólar para el detergente y para el game en las hojas hay un cupón de un dólar también utilice otro cupón que me mandó la aplicación de cv es cuando tú compras 18 en champú te descuentan 4 descontando todos esos cupones digitales mi total bajó a 17 dólares con 88 centavos recibí los 10 dólares en cash card que mi total bajó a 7 dólares con 88 o cada uno a un dólar con 31 que está súper bien el precio para esos productos ya que esos de geren solos nos gusta mucho aquí en casa y pues alguien a un dólar con 31 pues está súper súper bien el precio espero que tengan esos cupones también disponibles para que también puedan realizarlo de esta misma manera o si no hay otros productos que también están parte de la oferta por si no necesitas esos productos pues tú puedes modificar tu compra ya que hay otros productos que también están calificando esta para mi compra de cv es fueron algunas cositas que compré y pues no se me hizo nada mal el precio espero que también ustedes tengan esos cupones disponibles o si no también ustedes pueden modificar su compra ya que también a todas nos dan diferentes cupones a veces nos dan iguales pero a veces nos dan diferentes cupones pues espero puedan aprovechar alguno de estos productos ya que nos están creando un buen precio y pues me dejan saber cómo les va en su compra ya que pues tenemos muy buenas ofertas de sensibilidades gracias por todo su apoyo nos estamos viendo en un próximo vídeo cuídense mucho adiós